Bien, bien, muy bien. ¡José aprende sobre los pesticidas! Miguel, hace mucho calor afuera. ¿Por qué tienes puesta esa ropa? Preguntó José. Por los pesticidas en el campo, contestó Miguel. No me quiero enfermar. José had heard that word before, pesticides. Miguel, what are pesticides? Asked José. You're so sad thinking about that stuff. Can everybody say the word? Pesticides. Pesticidas son venenos que matan a los insectos y las malezas. Sin los insectos y malezas, las plantas en el campo se mantienen sanas, dijo Miguel. Pero los pesticidas también pueden enfermar a las personas. Por eso las personas tienen que cuidarse de no tocarlos, respirarlos o comerlos. Cuando vayas al campo, deberías usar un sombrero, una camisa de manga larga, pantalones de mezclilla y unas botas, y así estarás protegido de los pesticidas. ¿Qué ropa tiene puesto Miguel? Lo mejor que hago para protegerme de los pesticidas es nunca, nunca comer frutas y verduras recién cultivadas que no estén lavadas. Tienen pesticidas y no son buenas para comer. De repente, José escuchó, honk, honk. Era la bocina de la camioneta que llevaba a los trabajadores al campo. Cuando José se dio vuelta, vio que mamá se veía preocupada. Ella dijo, parece que se les olvidó su agua a papá y a Miguel. No te preocupes mamá, yo les llevo el agua, dijo José. Está bien José, si tienes cuidado en el camino puedes ir, pero cuando vayas tienes que mantenerte sano. José va a ir al campo. ¿Puedes ayudar a José a mantenerse sano? ¿Qué ropa debería usar José? ¿Está perfectamente listo para ir al campo? No. ¿Por qué? She needs protection. ¿Qué tipo de protection? Long heels. Long sleeves. Long sleeves. ¿Ves? ¿Ves aquí? Los huesos dicen que se pueden llegar a su piel y más. ¡Bien hecho! José necesita pantalones largos, una camisa de manga larga, un sombrero y botas para proteger su piel de los pesticidas. Ahora está listo para llevarle su agua a papá y a Miguel. José salió corriendo hacia el campo donde estaban trabajando papá y Miguel. Mmm, qué rica manzana encontré en el campo y tengo mucha hambre. ¿Me las debería de comer? Hmm. No, no, no. No, no porque tiene pesticidas. Por eso. Y las pesticidas están aunque no las podemos ver. Necesitamos primero lavarla. ¡Bien hecho! José está protegiéndose al no comer cosechas no lavadas. No te olvides, no siempre puedes ver los pesticidas. Después de haber avanzado un poco más, José se dio cuenta de que hay agua saliendo de una regadera. ¡Chica, chica, 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 shhh! José tiene mucho calor después de haber corrido por tanto tiempo. ¿Debería refrescarse corriendo a través de la regadera? ¡No! ¡Bien hecho! José se acordó de lo que le dijo Miguel acerca de proteger su piel. Regaderas, zanjas y charcos en el campo pueden tener pesticidas. José se está cansando, pero casi ha llegado al lugar donde papá y Miguel están trabajando. Los puede ver al otro lado del campo. José puede cruzar el campo y tomar el rumbo más corto o puede continuar en el camino. Hmm... Debería de tomar el camino corto por el campo o el camino largo que es más seguro. ¡Bien hecho! José se puede proteger de los pesticidas al tomar el camino largo. Cuando papá y Miguel vieron a José, corrieron hacia el camino para juntarse con él. Pero cuando José los empezó a abrazar... No, no, no. No me abraces. Tengo pesticidas en mi ropa. Tengo que bañarme y cambiarme primero y luego me puedes abrazar. Ok, papá, dijo José. Te veo en casa. José se volteó y se regresó. Cuando llegó, mamá dijo, ven aquí José y abrázame. No mamá, no me puedes abrazar. Tengo pesticidas en mi ropa. Necesitamos primero lavarlas y después podemos abrazar. Hmm... ¿Qué son pesticidas? ¿Por qué José no abrazó a su mamá? ¿Por qué José debe bañarse y cambiarse de ropa antes de abrazar a su mamá? Después de un largo día de trabajo, Miguel y papá regresaron a casa. Estaban muy contentos de que José les había traído su agua, pero estaban más contentos de que él había aprendido a protegerse de los pesticidas. Recuerda, si vas al campo para proteger tu piel, tus insides, y no juegues en el sprinkler para que puedas estar saludable también. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!